El sol no brillará El amor que te di no será ya tu amor Por mi bien, por mi bien Y sin dolor ni llanto yo me alejaré Derecho iré sin ganas de volver Sin mirar para atrás yo quisiera borrar Tu mirar, tu besar y tu voz mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto te dejaré Sin lágrimas y sin gritar Más tremblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposallaré Por mi bien, por mi bien Yo me iré a otro cielo y país Para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto será mejor Que pueda una razón tener Que ahogue en mí, mis ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien, por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré Y sólo así tu nombre olvidaré Mas tú nunca podrás a mi lado volver Y mi mal, mi temor y el dolor Quedarán Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Yol can y части ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!